Como cada año, cuando la Virgen está en su ermita, la Hermandad de la Virgen de la Fuensanta organiza el Día del Caballo, que este año suma ya la decimocuarta edición, una actividad abierta a todas las personas de Coim y de fuera que quieran participar para compartir una jornada de convivencia entre caballistas. Se trata de una de las celebraciones previas a la romería en honor a la Virgen de la Fuensanta. Este año se ha adelantado el Día del Caballo, puesto que el fin de semana anterior, como se venía realizando en los últimos años, es la fecha de celebración del Corpus Christi. La comitiva partirá a las 12 del mediodía del Parque Periurbano, para pasar por el Parque de San Agustín, Alameda y Carretera hacia Monda, hasta la Cruz de Piedra, donde tomará el antiguo camino hacia la ermita. Allí disfrutarán de diversas actividades y de un almuerzo.